Es fácil soñar y no necesitar, siempre duermes ignorando realidad. Tu realidad, no quieres mirar, no necesitar, no necesitar, no necesitar, no necesitar, no necesitar, no necesitar. No necesitar, no necesitar, no necesitar. No necesitar, 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 no necesitar. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Lara! Think I'm coming up with a backup backup? Hm. ¿Qué tal? No hay algo útil para nosotros. ¿Vale a encontrar una computadora? ¿Eso? ¿Eso? ¿Eso es ahora? Sí, es cierto. Dani Rolos, IT Carilla. Suerte. Música ¡Suscríbete al canal!